Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1 de la TDA, somos Onda TV y vamos a comenzar el espacio tradicional de todos los miércoles y vamos a hablar con uno de los representantes de la cultura de la provincia de San Juan, un hombre que durante muchos años viene cantando tango, siendo el representante casi en exclusividad acá en la provincia del 2x4. Estamos hablando ni más ni menos que el señor Claudio Rojas, a quien ya lo saludamos. Claudio, me da mucho gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Lo mismo digo, muchas gracias por la invitación. La verdad que en cuanto me llegó la invitación para venir acá al programa, me puse muy feliz, porque es un programa que venimos viendo, que me han hecho emocionar. Yo recién te contaba de la entrevista del querido Mario Saguirre, también llorábamos a la par ahí con él, así que desde yo sabía que lo iba a disfrutar. Bueno, tanguero, puyano y cantor, ¿es así? Sí, fue, mira, el nombre que pensamos para un álbum digital, que fue el primer álbum digital que subí a Spotify, donde tenía canciones propias con tango y folclore. Y dije, bueno, ya que de alguna manera es mi tarjeta de presentación al mundo, digamos, jugamos con la parodia de la tonada de Bío Vicencio, guitarrero, puyano y cantor, pusimos tanguero, puyano y cantor y me sirvió de esto, de tarjeta de presentación. Claro. Bueno, a ver, ¿dónde fue tu niñez? ¿En qué barrio? ¿En qué zona de San Juan? ¿Cómo fue tu niñez? Mira, es muy chistoso porque, bueno, yo nací, a ver, no, hay que ir bien al principio. Yo fui engendrado en Caucete, que era donde vivía mi familia. De raíz caucetera. Sí, 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 totalmente. Pero ya nací acá en San Juan, o sea, yo fui producto, hay un chiste familiar, fui producto de las réplicas del terremoto del 77, ya que nací en noviembre del 78, cuando mi viejo ya estaba viviendo acá en la ciudad, digamos, y trabajando en el Juego Federal. Mi papá fue ordenanza ahí hasta el día que se escudiló, al igual que mi madre. Vivíamos en el mismo edificio, en el Juego Federal, ahí en el subsuelo. Ah, vivían ahí mismo. Ahí mismo, ahí mismo. Así es que mi papá... Pleno centro, pleno. Totalmente, pleno. Entonces, claro, mi barrio era ahí. Todo el centro, claro. Mis vecinos eran el Banco San Juan, el TBO en ese entonces, el Monseñor Di Stefano. Claro. Con el Monseñor Di Stefano también estaba buenísimo. Yo sabía, ya mamá menor, le había sacado la hora que pasaba al Monseñor. Entonces, cada vez que pasaba, yo salía chiquitito, ¿no? Y le pedía la bendición. Y a veces parece que iba apurado él, entonces me gambeteaba, me cambiaba de cuadra. ¿Pasaba todos los días a la misma hora? Sí, sí, pasaba. Yo ya lo tenía calado, yo salía, sí, yo era un santo, así que era la época que me portaba muy bien. Bueno, me decías, ¿pero amigos, amigos de esa zona? Sí, poquitos. Tenía a mi amigo Raúl, mi amigo Roberto. Justo hemos estado conversando de ellos en familia el otro día, recordando también las anécdotas de niños. Mi amigo Facundo, Sebastián, eran poquitos. ¿Querán de por ahí? Claro, eran de los departamentos. Después, más que nada, por ahí mis amigos se trasladaban a los compañeros del colegio, tanto así que hay uno de ellos que todavía está al día de hoy, es mi mejor amigo, que es Hector Coria, también le mando un gran saludo. Y así mis compañeros con los cuales hemos ido teniendo contacto gracias a la aparición del Facebook y del WhatsApp después, porque si no, capaz que muchos de ellos ya no nos hubiéramos vuelto a ver. Bueno, ¿y cómo fue tu niñez? Mira, muy pegada a la televisión, muy pegada a los videojuegos cuando tenía un ratito, pero siempre con la prioridad del estudio, porque era estudiar mucho. A mi señora le contaba que era muy botón, tanto así que hasta el tercer año de la secundaria, o sea, desde el primer grado al tercer año de la secundaria, pasaba sin llevarme ninguna materia ni a diciembre. Estuviste en el cuerpo de bandera de la primaria, ¿seguro? No, no estuve. Nunca pude, parece, superar el 9.50, que es como el mínimo, pero no estuve. Pero siempre tenía promedio de más de 9, o sea, eso seguro. Y bueno, ya después cuando vino el cambio de barrio a mis 15 años de edad, que desde ahí, del Juego Federal, nos fuimos a vivir al barrio El Vivero, en Santa Lucía, ahí cambió mi vida completamente, porque nuevos amigos, jugar a la pelota todos los días en la siesta. Que no lo hacías vos, no estabas acostumbrado a eso. No, no estaba acostumbrado para nada, quedarnos hasta tarde. Tu cáncer a la avenida central. Totalmente, claro. Bueno, decir que fue la época donde uno podía estar tranquilo, quizás hasta tarde, mis viejos estaban con la tranquilidad de que el pibe estaba jugando ahí afuera y que no iba a pasar nada, digamos. Así es que, pero bueno, claro, después vino el cambio, empecé a fumar, después de cuando me cambié de barrio, empezamos a salir a bailar, y bueno, y todas las cuestiones que eso trae. Pero antes del cambio, ¿qué recuerdos tenés? Una imagen de tus padres. Me imagino que en esa zona no era de salir a tomar mate en la vereda. No, no, no. No por esas. Pero ¿qué recuerdos tenés de tus padres? Mirá, el pasar las noches por ahí en la terraza del Juego Federal, especialmente obvio en las épocas de verano, donde compartíamos largas jornadas de radio. Yo por eso siempre he sido como muy apegado a la radio, de tener la radio ahí como compañera en la terraza del Juego Federal, donde solíamos ver los corzos, que era la época de que los carnavales eran por la avenida central. Por la avenida central. Así es que, y fue como, era como el patio, en realidad era como el patio de casa. La terraza del Juego Federal. Y pasar largas horas de escuchar a mi viejo ensayando, contándome historias, contándome chistes que hasta el día de hoy me acuerdo, que ahora yo se los cuento a mi hijo. Así es que sí, y recordar que mis viejos siempre fueron mis amigos, mis compañeros. Sí, 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 totalmente. Y yo fui el regalón, porque yo fui el tercero de tres hermanos. Mis hermanos me llevan casi diez años de diferencia. Claro. Entonces fui un poquitito, no solo el hijo de mis viejos. Pero compartiste hogar familiar con tus hermanos en algún momento. Sí, sí, con mis hermanos y mi abuela Encarnación, que era la mamá de mi mamá, que vivía con nosotros. Así es que éramos una familia que éramos chiquita, pero muy unida, y con todos los parientes en causete, porque quedaron todos los parientes causeteros allá, a los cuales siempre encontrábamos en las fiestas de fin de año y demás, y que yo realmente amaba y amo aún hoy, y los extraño por ahí cuando nos veo. ¿Y tu papá? Y mi viejo, bueno, mirá, ¿sabés qué? Tuve una bendición, un plus, porque mi viejo tuvo muy buena relación con mis hermanos mayores, por supuesto. Lo que pasa es que ninguno de mis hermanos cantó, no se dedicó a la música. Entonces, y yo sí. Y eso generó que tuviéramos una relación muy especial con mi viejo, porque ya manejábamos un lenguaje paralelo al de la vida cotidiana, le manejábamos el mismo lenguaje el de la música. Entonces, hubo una vuelta de rosca que generó una relación muy especial. Tanto así que, es más, vos te vas a dar cuenta cuando charlamos que yo difícilmente hable de mi viejo en pasado, digamos. Normalmente siempre a mi viejo lo tengo muy presente, porque él era un tipo muy presente conmigo. Entonces, siempre que hablo con mi papá, hablo en presente. Y más como me pasó hoy con vos cuando llegué acá al estudio. Me contaste de tu viejo cantor de tango, que lo conocía, que era amigo de mi papá. Entonces, eso me pasa a diario, ¿viste? Y voy a algún lugar y, ah, vos sos hijo de Rojita, sí, con tu papá tal cosa. Entonces, como que él está siempre ahí presente. Teniendo en cuenta que tu papá era cantor de folclore, integrante de unos míticos dúos de la provincia de San Juan, como el dúo Pelaita y Rojas, con seteros. Exactamente. ¿Qué ves, qué simbiosis ves con tu papá, qué similitudes en la forma de cantar, por ejemplo? ¿Son parecidos o vos tenés tu estilo y él tenía el suyo? Están los estilos muy definidos por una cuestión lógica de que los registros vocales son diferentes porque él era más bien atenorado y yo soy barito no bajo. Pero aún así, a lo mejor yo no me he terminado nunca de dar cuenta, pero mis parientes sí. Me decían, mira, hay algunos gestos que vos haces al cantar que eran como los de Rojitas. Bueno, sería normal, digamos. Lo que sí le agradezco a mi viejo en especial es que él no fue de los cuyanos cerrados a la hora de compartir música, digamos. Conmigo, inclusive, pasábamos largas jornadas escuchando todo tipo de música. O sea, por ejemplo, uno de los ídolos de él era Freddie Mercury, por ejemplo, de Queen. Y vos decías, mirá vos qué loco, un cantor detonada, que se pegue. Porque, bueno, él me permitía eso y me supo inculcar eso. Él me decía siempre, hay que escuchar de todo. Y eso es lo que siempre, por eso por ahí quizás, a mí a diferencia de otros, como que me ha costado definir un estilo de canto, digamos. Y tengo como un poquitito de todo porque es como me hice. ¿Y cuánto hace que falleció? Mirá, ya falleció hace 10 años. Así es que, y es. Es más, acabo de decirte el número y digo, wow, 10 años pasaron. Parece mentira, ¿no? Sí, parece mentira, totalmente. ¿Alcanzó a verte, no sé si famoso, pero ya conocido como cantor de tango? Bueno, me vio cumpliendo dos sueños que él tenía que no pudo hacer. Que fue cantar en el Festival Mayor de Cosquín. Fui parte de una delegación. ¿Te vio, te vio? Él me alcanzó a ver ahí justo en un enero. Éramos la previa de nada más y nada menos que del chaqueño a la sol y los nocheros. Y la delegación de San Juan estuvo ahí presente con un cuadro que hablaba del Bicentenario y demás, cómo había sido la revolución de mayo aquí en San Juan. Y después el verme cantando en el escenario de la sala principal del Auditorio Juan Victoria, donde ahí sí tuve la chance una vez, gracias al maestro Rolando García Gómez, que le mando un gran abrazo, de invitarlo y pudo por lo menos tocar un tango en el escenario acompañándome a mí. Así es que fue una gustada que me pude dar y cumplir un sueño. Me imagino. Sí, porque él nunca había, con el dúo, nunca había podido hacerlo. Claro. Entonces, sí había acompañado algún coro y demás, pero él estando ahí con un proyecto propio, porque yo no dejaba de hacer su proyecto, no lo había podido realizar. Bueno, y si lo tuvieras acá hoy, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias porque él hasta el día de hoy me sigue abriendo caminos. Me ha generado a mí y a mis hermanos muchísimas puertas abiertas. Soy consciente, él era un tipo muy siempre en busca de la justicia, eso hizo que él tuviera que a lo mejor chocar con mucha gente y demás, pero cualquiera que lo recuerde siempre y que me habla de él, habla, bueno, sí, a lo mejor yo alguna vez discutí con tu papá, pero fue un tipo honesto, o sea, no vino con ninguna agachada después, digamos. Entonces, todas esas cosas a uno lo hacen respirar profundo y decir, qué bueno, gracias. Qué orgullo. Qué orgullo, porque sí, la gente quería generar el que, ay, usted tiene el papero, qué orgulloso va a estar de su hijo, y en realidad era al revés la cuestión. El hijo orgulloso de su papá. Exactamente. Bueno, ¿y de mamá? Uy, la vieja, bueno, como todo. O sea, la relación de una madre y un hijo trasciende todo y hasta cuesta explicarlo. Tanto así que a mi vieja le quise hacer una canción y no se puede, ¿viste? O sea, sí, le hago una canción, pero me quedan cosas por decir. Claro, ¿qué le decís? ¿Qué le contás? ¿Qué le expresás? Termino de contarle en otra canción y en otra, ¿viste? Entonces, bueno, esto solamente lo puede generar, por sobre todas las cosas, una gran mujer. Bien. Que yo lo que más les agradezco a los dos es que supimos ver, mis hermanos y yo, tanto en la palabra, lo que hacían en casa, en hechos. Entonces, esa enseñanza no tiene precio, digamos. Claro. Y uno en su momento, a lo mejor. No enseñanza el ejemplo. Pero es que eso es lo más importante, en definitiva. Claro. Porque hacer todo en la práctica y mostrar el amor, que no es solo en poemas, es maravilloso poder generar eso y sostener con las acciones los consejos que ellos nos daban. Claro. Así, consejos que hasta el día de hoy están a rajatabla. Mira, mi viejo, hoy yo he llegado acá 10 minutos antes porque vivo acá cerquita. Vivo acá cerquita de Cabot y España. Pero mi viejo, o sea, yo me acuerdo siempre, me dice, ¿usted a qué hora lo han invitado a tal lado? Y 19.30. Bueno, usted a las 19.10 ya tiene que estar ahí. Por cualquier eventualidad. O sea, esas cosas, mira, por eso digo que hasta este momento él está presente. Típico de la gente de antes. Sí, totalmente. El consejo de antes. Y que me parece muy bien, o sea, es el respeto ante todo, el valor del respeto. Escuela primaria y secundaria, ¿dónde? Sí, excepto el Jardín de Ipantes, primaria y secundaria en la Escuela San Martín. La General San Martín que está enfrente de la Terminal. De la Terminal. Exactamente, escuela a la cual me encariñé muchísimo. Que después he tenido la posibilidad de pasar por alguna invitación de alguna maestra o profesora que había sido quizás compañera mía para cantar en algún acto. La verdad que es un colegio donde, bueno, como todos, pasan cosas lindas, pasan cosas malas, pero en realidad en la balanza pesa más lo lindo. Y las enseñanzas y los valores y demás siempre han estado presentes. Y yo hasta el día de hoy lo recuerdo con mucho cariño. Es más, la carrera de cantor comienza ahí, en el último año de la secundaria, ¿es así? Decí que fue el último porque si no, no me hubiera animado. La gente no me cree, hasta el día de hoy todavía siempre tengo que ir luchando con mi timidez ahí al lado, ¿no? Y bueno, por entonces... ¿Sos tímido? Soy tímido, soy tímido, soy tímido. No, sino que acá es como mi lugar, ¿no es cierto? Y es donde fluyo y me dejo fluir. Menos mal que me permito fluir. Así es que, sí, en la escuela San Martín, me acuerdo que fue para un acto del general San Martín en agosto. Me dijeron, me habían visto cantando en la tele, había cantado en Madín San Juan de Pepe de la Colina y me habían visto, eh, no te animás a cantar unos tangos porque van a venir los padres de no sé dónde. Y bueno, y así fue, mi viejo me acompañó y fue loquísimo. Mis primeros autógrafos los firmé ese día. No me digas, con tu compañero de la... Sí, por otro compañero ahí después, no, fue muy loco, fue muy lindo porque yo pensé, digo, capaz que vea salir un pibe cantando tango en una época donde se escuchaba otra música. Capaz que se iban a burlar o algo, y no, fue todo lo contrario y se los agradezco a todos los chicos de esa generación de la escuela San Martín. Bueno, te ves todavía con tus compañeros del secundario, tenés contactos. Y, ¿qué pasa? Que por ahí son ellos los que me van a ver por los shows, porque claro, cuando se arma una juntada de despedida, de año, de festejo, no sé qué cosa, coincide con los días en que yo estoy con shows y demás. Entonces, ha pasado que en realidad ellos van a verme. Ellos van a verme, sí, y eso es un valor enorme. Enorme, enorme. Un orgullo enorme ver a tu compañero. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, salido del secundario, ya comienza la actuación firme y fuerte, constante. Sí, exactamente. Tanto así que me llegó, más que nada de la mano el maestro Rolando García Gómez a viajar a otros países, la posibilidad de poder tocar y cantar en Chile, en Bolivia, en Ecuador. ¿Cuál fue tu primera actuación? La primera vez que subiste en escenario, además de la escuela San Martín, ¿no? Bueno, la primera actuación, mirá, fue un homenaje que se le hizo al maestro Ángel Girardi en el ferro urbanístico. Fue un invierno, me acuerdo. Flaco Girardi. Sí, totalmente. A quien también recuerdo con mucho cariño, porque mi viejo lo admiraba por sobre todas las cosas y lo quería mucho, igual que a todo el clan del patio de tango. Así es que ahí fue la primera vez que me subí a un escenario donde, bueno, no me voy a olvidar inclusive de los momentos previos a la escalerita del escenario, como me tiritaban las piernas, por ejemplo. Entonces esas cosas que nunca se olvidan. También ahí mismo, por ahí estuve cantando en una feria que habían organizado en la Municipalidad de la Capital, en frente del Auditorio Juan Victoria. Bueno, fueron esas primeras actuaciones, fueron las primeras armas que gracias a la gente me animé a seguir adelante en el camino, porque me pasaba que por los nervios me olvidaba la letra de la canción y la gente salía a aplaudirme para apoyarme. Eso le pasa a eso. Ya seguimos hablando. Vamos a una pausa. Luego seguimos en más charla de la vida y de las cosas con el gran cantor de tango, Claudio Rojas. Ya volvemos. ¡Gracias!